¿Qué te hace el estrés en las otras dimensiones? Pero vamos a explicar qué son las otras dimensiones primero, porque yo lo entiendo, porque cogí un curso contigo que aprendí mucho. Pero hay mucha gente que no sabe. La ciencia dice que hay, ellos piensan que hay 20 dimensiones, pero que absolutamente hay 11 dimensiones. Y nosotros manejamos todas nuestras leyes, nuestras creencias, basado en tres dimensiones. Y por eso es que tenemos tantos problemas. Los problemas surgen y se resuelven más fácil en las otras dimensiones que en la dimensión física. La dimensión física es el resultado final de caos o de cosas lindas, de intenciones, ahí vienen las células madres, en las otras dimensiones. Entonces cuando pasa algo, un buen psíquico podía haber visto eso venir y un buen médico podía haber visto que eso venía. Entonces las otras dimensiones hay que atenderlo. Y se pone mucho más divertido la vida cuando uno empieza a descifrar qué debe simbolizar esto, qué significa eso y por qué me sigue pasando lo mismo. Ah, un patrón, cuál es el daño original, wow, otra encarnación. Se pone mucho más divertido que tener que entregarte un especialista para que te diga una serie de cosas que finalmente no es la causa raíz de lo que te está pasando. Es la consecuencia de lo que te está pasando. Pero las dimensiones, yo las veo como espacio donde estamos, ¿verdad? Nosotros estamos en un cuerpo físico y el otro espacio que tenemos, ¿cuáles son los otros dos? Bueno, tienes el cuerpo etérico, que es la red que mantiene orden y es como una red, no pueden pasar los espíritus si es que está saludable. Tienes el cuerpo más interesante, que es el cuerpo astral, que es el espíritu de la persona que se porta muy re mal porque es el cuerpo de deseos. Se echa a perder muchas cosas con los deseos sexuales cuando la persona no termina de hacer lo que tiene deseos de hacer. Entonces, echa a perder mucho ese cuerpo. O cuando uno tiene mucha rabia y tiene una sonrisa. Entonces, tienes el cuerpo mental, que son 72 mil cuerdas, que se llaman mind streams, y tienes los chakras, que es donde están amarrados esas cuerdas en el eje central, que es el cuerpo causal. ¿Cómo causal? Nosotros tenemos un eje central que se llama el cuerpo causal, que ahí están nuestras intenciones, eso nunca muere, tu cuerpo físico muere y eso se queda esperando hasta otra encarnación y sigues con las mismas intenciones. O sea que volvemos aquí más o menos con las mismas intenciones con que nos fuimos. Tenemos unas intenciones muy profundas que están con nosotros a través de todas las vidas, pero que en este momento muchos de nosotros necesitamos cumplir con esas intenciones que son de nosotros. Que vinimos al mundo a hacer eso. Vinimos al mundo muchas veces para acercarnos a eso y ya estamos al final. Y entonces, por eso hay tanta gente que no están satisfechos con sus trabajos. O sea, 78% de los empleados no están contentos en sus trabajos. Bueno, eso obviamente en los Estados Unidos no puede mantenerse con una economía buena cuando los empleados no están contentos. Pero es que quieren hacer algo que los llena, algo que lo hace sentir que están cumpliendo con la humanidad, que están cumpliendo con ellos mismos con una intención de ayudar a la humanidad. Y eso está complicando mucho las cosas. O sea, la razón por la que viniste aquí. Correcto. Yo sé que yo vine a educar. Eso nadie me lo dijo, pero yo lo sé. Porque se repite y se repite y se repite. Y cada vez que lo hago, es lo que mejor hago. Y es lo que más me llena. ¿Y cuántos títulos tienes? ¡Uh! Todito. Para estar segura que tienes toda tu información para compartir. Exacto. Y siempre estoy estudiando. Pero cuando me alejo de hacer eso, es verdad que me deprimo. Y es verdad que no me siento con el ánimo que tengo ahora. Pero aunque estoy trabajando como una burra y tengo 60.000 cosas y 20.000 cosas que resolver para lograr lo que quiero, pero estoy contenta. Eso le pasa a casi todo el mundo. Y para que sepan, los espíritus en las otras dimensiones, los buenos, por ética te pueden ayudar cuando ya tú te alineas o dices que te quieres alinear con tu misión, con servirle a la humanidad. O sea, cuando estás trabajando solamente por dinero o por conveniencia o por lo que fuera, no tienes tanta ayuda espiritual. No, pues no viniste a eso. Correcto.